Sí, muchas gracias, la verdad que muy contento, se trabajó muy duro para poder obtener resultados de esta temporada y bueno, se pudo plasmar todo el sacrificio que se hizo durante el año en la temporada y bueno, hoy se pudo mantener un buen ritmo fuerte y ganar la carrera, sí. Bueno, ¿se hace una proyección previa a largar una competencia tan exigente como esta? Sí, siempre. La verdad que una distancia olímpica sin drafting requiere una estrategia de un planteo de carrera que tiene que ser adecuado a los rivales que hay y bueno, y a la geografía que nos toca, ¿no? Hoy había mucha subida, así que había que hacer un desgaste fuerte en la bici para poder marcar diferencia, el agua estaba muy linda, impecable, el lago, la verdad, nos sorprendió a más de uno, el año pasado tuvimos una mala experiencia, el viento lo puso muy salpicado y fue una natación bastante traumática, pero este año estuvo muy serenito, parecía una pileta, así que se pudo nadar fuerte, cómodo y en la bicicleta se pudo hacer un muy lindo trabajo para después bajarse a correr consistente, ¿no? Bueno, ¿cuántas cuestiones hay que tener en cuenta, no? Previo a una prueba, porque nos hablabas de las condiciones del agua, el tiempo también es un factor fundamental, algunas nubecitas que también atenuaban un poco la presencia del sol y eso dio un respiro. Sí, la verdad que nosotros llegamos temprano, fuimos los primeros en llegar y hacía mucho frío y la verdad que teníamos miedo de que nos sorprenda una mañana muy fresca y donde se corrió la nubecita, empezó a pegar el sol, se levantó la temperatura y bueno, ahora está recontragradable. Seguramente en cada una de las pruebas uno tiene la posibilidad de analizar también la cuestión organizativa, ¿con qué te encontraste aquí en Esquel? No, la verdad que me encantó, la organización fue espectacular, es que él siempre plantea una escenografía bastante complicada por la subida, te lo dije hace un rato en la bicicleta, en la parte pedestre también, es ondulatorio y nosotros que entrenamos en el llano, por ahí se nos hace difícil, claro, porque no tenemos mucha subida, mucho terreno irregular, ¿viste? Tenemos una subida y queda lejos, que es la de Comodoro o la de Madrid, no tenemos que ir al tiro federal, que es un tema, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer un buen trabajo previo, déjame agradecer a mi entrenador Peto Ruiz, que él hizo la preparación física, al natatorio municipal que me apoyó, a la municipalidad de Trelew, la sección de deporte, Alejandro Vargas, a mi familia, a mis amigos, a mi compañero de entrenamiento, el ruso Rodríguez, que él me puso a punto de la bicicleta, se me rompió la rueda 3 y me tuvo que prestar una, así que imaginate que es una rueda muy cara y bueno, él realiza su sacrificio de prestar esos materiales, ¿viste? Teniendo en cuenta que uno lo puede romper o puede pasar algo sin problema. ¿Valió la pena entonces? Valió la pena.